Hola muy buenas noches Piccolo Cítara les da la bienvenida desde Bogotá Colombia a Piccolo Un ratico de la música que más me gusta acá desde 2600 metros más cerca de las estrellas Voy a hacer una aclaración y es que es el último programa del mes de septiembre Ya que partiremos fuera de Bogotá y estaremos por fuera hasta inicios de octubre Por lo tanto vamos a dar una pausa a Piccolo Today Y la pausa la vamos a hacer con un grupo del cual escuchamos su primer Extended Play llamado Reworked One Hablo de Snow Patrol, el 6 de agosto lanzó el álbum con 4 canciones Y ayer o mejor anoche recibí la segunda parte Reworked Two Con 4 canciones también de las cuales solo vamos a pasar 2 Las canciones son I Think of Humble, Call About in the Dark, Heal Me y Take Back the City Por cuestiones de tiempo decía vamos a pasar solo 2 canciones de la banda Que celebró 25 años de su nacimiento Heal Me y Take Back the City Snow Patrol Take back the city for yourself tonight Take back the city for me Take back the city for yourself tonight ruining the name of my life Begayé I feel my body I feel my body E And my joy Estas composites Id получилось Agenda ¡Suscríbete! 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 Dos canciones del Extended Play Reward 2 de Snow Patrol fueron las invitadas hoy en nuestro programa como les decía regreso a principios de octubre ya que vamos a estar fuera de la ciudad mientras tanto pueden escuchar mis programas en los podcasts de Spotify, Apple, Google y iHeart Radio sigo celebrando el triunfo de Robert Fara y Sebastián Cabal hoy en el US Open nos vemos pronto acá en Picoro Today un ratito de la música que más me gusta ¡Paz! ¡Gracias! Un ratito de la música que más me gusta nos dicen The Un ratito de la música... Un ratito de la música que más teatrían Suscríbete... ¡Suscríbete!